Hola amigos, mi nombre es Martín Soria, como sabrán, soy el editor y jefe para la división latinoamericana española de Overclocking TV y bueno en estos momentos tengo en mis manos la placa madre Gigabit GA-F2A85X UP4 que sería el nuevo modelo que tiene Gigabit para el socket FM2. Lo que podemos ver es que cuenta con un sistema de fases de 6 más 2, o sea 8 fases en total de poder. Contaremos con la posibilidad de hacer Crossfire con dos puertos PCIe, uno corriendo a 16X y el otro a 8X. Tenemos cuatro módulos de RAM. Cuenta también con el tema del 3D FIO, que sería el UEFI que conocemos. Tenemos seis puertos SATA, que más les puedo contar. Agregan también los LED para indicarnos el estado, cómo está el sistema. Y bueno, en la parte de atrás tenemos lo que es básicamente clásico siempre y que podemos ver que el puerto PS2, dos puertos PSB, un puerto BGA, un puerto DBI, en general. Hasta un puerto DBI, no DBI, ¿cómo sería? HDMI. Eso. Bueno, básicamente eso. Esperamos pronto poder probarla y sentir el poder porque se ve bastante bonita, bastante potente. Y bueno, eso. Nos despedimos y nos estamos viendo en otra edición. Chau.